Hola Comité de Misiones de Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Lilia Islas y soy candidata para la carrera de médico cirujano. Les cuento un poco sobre mí. Soy una persona muy empática, en contacto con mis emociones y sobre todo muy curiosa. Desde pequeña me he sentido atraída por la idea de utilizar mis habilidades y conocimientos para algo mayor, pero nunca había encontrado ese algo, hasta que la medicina me tocó el corazón. La medicina para mí no es solo una carrera, es una vocación que entrelaza mi pasión para ayudar a los demás con sus necesidades médicas, al igual creo fuertemente que un buen médico no solo es la estresa técnica, sino también es comprender el contexto de cada paciente. Durante la pandemia, muchos médicos han dejado el campo. En cambio a mí, me encantaría unirme por lo mucho que estos mismos profesionistas me han inspirado. Yo quiero sumar mi vocación, mi voluntad y mi esfuerzo al trabajo de muchas médicas y médicos que trabajan arduamente por la salud de las personas. Ahora, ¿por qué el Tecnológico de Monterrey? Bueno, conozco la bellísima historia de esta institución y el gran impacto que ha tenido, y sigue teniendo, las herramientas que me brinda para mi educación, las oportunidades que me brinda, y también el legado, el legado, el grandísimo legado que ha construido y que me inspira constantemente para convertirme en la mejor versión de mí. Estoy convencida que a través de esta carrera me sumo a las profesiones más importantes, no solo de la vida, sino también de una herramienta más para mejorar el mundo en el que actualmente vivimos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.